La calidad de la democracia depende de ciertos indicios que la influyen y la condicionan mutuamente. Por eso la democracia, con su sello participativo y deliberativo, tiene su sustento en el axioma del ciudadano y la ciudadanía ideal, que en esta casa se aprende y se practica. Por eso, y luego de haber estado en esta jornada cívica, ejemplar del pueblo aprista, por su mandamiento primero, proclamamos candidata a la presidencia de la República por el Partido Aprista peruano, a la ciudadana Mercedes Arauz Fernández, elegida en esta convención. La voluntad más necesaria del pueblo aprista se impone. El Tribunal Electoral somete un cuarto intermedio para tener aquí la presencia de la candidata, para luego después invitar al Comité Ejecutivo Nacional para la culminación de esta importante elección cívica. Muchas gracias. De esta manera, el presidente del Tribunal Nacional Electoral ha oficializado la elección de la República por el Partido Aprista. Nos depresionamos que ella fue elegida por 145 votos, sobre un total de 147. Espera que en los próximos minutos, Mercedes Arauz, mi ministra de Educación, perdón, la ministra de Economía, perdón, Mercedes Arauz, llegue a Laura Magna del local partidario para el acto en el cual se proclama su candidatura. Gracias. Gracias. Gracias.